Aquí estamos presentando los resultados que son resultados preliminares todavía en el mes de septiembre, no acaba el mes aún, pero hay una tendencia a la baja y eso se debe gracias al esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta. Ellos conocen la estrategia porque algunos de sus integrantes nos acompañan, incluso en reuniones de trabajo, y por eso estamos presentando los resultados a día de hoy, los resultados en cuanto a la disminución del robo de vehículos, insisto, no estamos satisfechos aún y es para echar campanas al vuelo, pero la estrategia está dando resultados porque tenemos una tendencia a la baja. Dos, tenemos un alto índice de recuperación que es importante mencionar, en este mes estamos por arriba del 100% y el promedio anual es del 80%, es decir, hay un trabajo por parte de la Procuraduría y de las Secretarías de Seguridad Pública y Municipales importantes. Y tercero, la simplificación, poniéndonos de lado de la víctima, cómo le hacemos la vida más fácil, que no le cueste, que consuma menos tiempo. Entonces, un plan integral que hemos dado a conocer a través de los medios de comunicación y al día de hoy les estamos compartiendo los avances. Señora, hablaba de que a la fecha va una baja del 33% en la recuperación del centro.